Hola amigos, mi nombre es Yuliana Porcayo y soy colaboradora de Cherry and Cake. En esta ocasión les voy a mostrar cómo vamos a utilizar nuestro marcador de ojitos. Tomaremos un poco de fondant y lo extenderemos. Ya que tengamos nuestro fondant de esta manera, tomaremos un cortador y presionaremos y quitaremos el excedente. Retiraremos nuestro cortador y podremos retirar nuestra pieza de fondant. Tomaremos un mini mamut y colocaremos la parte del fondant en la parte de arriba. Ajustaremos bien para que no se vaya a caer. Bueno chicas, vamos a continuar con esto. Ya tenemos aquí marcados, yo ya marqué en todos, todos mis mini mamuts, yo ya marqué los ojitos, ok. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar mi plumón comestible de Cherry and Cake y voy a delinear únicamente lo que me está pidiendo, ok. ¡Gracias! 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 Esta carita es como de enojado. Vamos a tratar de delinear todo lo que nos está pidiendo. miren de esta forma ok ya que hayamos delineado de negro vamos a continuar con el blanco voy a colocar el blanco ok de esta manera y ahora vamos a hacer lo siguiente con nuestra pluma de cherry and kale voy a delinearle una boquita como es de enojado le voy a hacer esta expresión voy a utilizar nuevamente mi blumín blanco y colocaré unos puntitos aquí en las orillas de esta forma nos estará quedando nuestra carita bueno chicas ya estamos aquí nuevamente y vamos a hacer este mamón que vamos a hacer vamos a tomar nuevamente un poco de nuestro matizador es el rosa candy ok vamos a colocarle sus chapitas aquí a nuestro mini mamón para realizarle su carita vamos a tomar un poco más y colocaremos de este lado ok ya que tenemos sus chapitas vamos a empezar a realizarle los los ojitos recuerden que ya los tenemos marcados que voy a hacer voy a delinear lo que va a hacer su cejita me voy con la otra cejita ok vamos a irnos con lo que va a hacer el contorno del ojo ok ya que tenemos el contorno del ojo vamos a rellenar con nuestro plumín blanco y 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 vamos a utilizar nuevamente nuestro plumín negro y y y y y y y ahora vamos a utilizar nuestra pluma negra y esta ocasión colocaré unas líneas en la parte de aquí y y voy a hacer un ovalito en la parte de aquí y 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